De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Fortalecidos, bendecidos, alegres en el Señor Porque hemos vencido, hemos sido perseguidos Nos han ahí mal hablado, nos han tirado para un ladito Pero nosotros hemos perseverado Hemos salido adelante Porque hemos ido de la manita al Señor Estamos con el Señor pues Y la mamita virgen de un lado y el Señor del otro ¿Quién contra nosotros? Pero nadie pues, nadie Pero para que el Señor pueda actuar Y la mamita virgen pueda actuar ¿Qué tiene que hacer? Exacto, tú lo estás diciendo Tú y yo tenemos que darle permiso Tenemos que decirle sí Sobre todo en la mañana Este día es tuyo Para la gloria tuya No sé qué va a pasar No sé qué va a ser de mí No sé lo que va a suceder Pero gracias Señor Porque si tú lo vas a ir permitiendo Es porque Aunque yo no lo entienda Para la gloria Aquí estoy Vamos Ayúdame A pasar el día junto a ti Y vas a ver No es que no vayan a haber problemas No es que no vayan a haber cosas Sino que son Pero tú lo vas a sacar adelante Siempre Recuerdo ¿No es cierto? En este minuto llega Una amiga Que salía todos los días A las 6 de la mañana Ayer en Macbeth Y volvía tipo 8, 9 de la noche Trabajaba todo el día Y después salían las catequicias Y era catequista No es cierto Daba charlas Trabajaba el señor Y llegaba Y vivía solo Y un día Se enfermó Se sintió mal Así que después De la oficina Se fue a la casa Y Llegó a las 6 Y cuando va a abrir La puerta de su casa Ve que salta una persona Por ahí Por la reja Saliendo de su casa Miró Se asustó Cerró la puerta De la reja Por dentro Como lo hacía siempre Y va a abrir la puerta De la casa Y resulta que le sale Un tipo de alento Y le empieza a insultar Le empieza a gritar Y ella dice que Lo único Que ella estaba paralizada Y el señor Le tapó los oídos Dice que no Ella veía Que le hablaba Le hablaba Le hablaba Que movía la boca Pero no escuchaba Y ella paralizada Y que hizo el tipo Después que terminó De hablar Saltó De donde puso el tío Ahí en una caja Que había Y saltó La reja Y se fue Entró La casa entera En su pieza En su cama Estaban las bandejas Que habían tomado Los ayunos Ya habían almorzado Estaban ahí Tenían una caja Con cosas Para hallar Sabían que llegaba A las nueve de la noche Por lo tanto Estaban terminando De almorzar Estaban bien Estaban arreglando Sus cosas Para ahí Entonces Uno dice Bueno El Señor ¿Cómo no lo libró? Cuando uno dice No, no Deja de pasar Las cosas Pero uno ve La mano de Dios Primero le tapó Los oídos Para no sentir Y escuchar Todas las maldiciones Que le decían Sabían que vivía sola Sabía que No había nadie Para adentro La amarran La violan La hacen lo que quieren Se llevan la casa entera Y Nada Ahí está la protección El Señor Las promesas Como veíamos Al principio Las promesas Del Señor Que Él nunca Nos va a abandonar Siempre está ahí Para protegernos En los momentos Uno dice Igual Pero hay una diferencia Y veamos Esa diferencia Con esta palabra De Dios Que hoy día Nos va diciendo Y Nos previene Nuestro orgullo Nuestra soberbia Veamos Lo que nos dice La palabra Acá en Lucas 22 Ya terminando Casi el mes ¿No es cierto? Y Como subtítulo Lucas 22 Nos dice Anuncio De la negación De Pedro Jesús le dice Simón Simón Mira que Satanás Me ha reclamado Para sacudirte Como el tío Pero yo he rogado Para ti Para que tu fe No te decaiga Y una vez tú Convertido Confirmes a tus hermanos Y Pedro le dijo Señor Yo estoy dispuesto A ir contigo A la cárcel Incluso a la muerte Pero Jesús Le contestó Te aseguro Pedro Que hoy día Mismo Antes que cante El gallo Me habrás negado Tres veces Así fue Así fue Ese regante Pedro Soberbio Lo negó Frente a una mujer Que le dijo A una mujer Le dijo Tú parece que andas Y tres veces Maldiciendo Que pasó Cuando se acordó Y cantó el gallo Se dio vuelta Vio a Jesús Y se encontró Esa mirada Y lloró amargamente Reconoció su error Y Jesús Los perdonó Entonces Enseñanza Siempre a mí Esta enseñanza Que no sea nuestra arrogancia O el Señor No Tener cuidado Estar alerta Con la lucecita roja De que Satanás Está así Para envolverme Y hacerme caer Así que Señor Ayúdame A no negarte nunca Dame la fuerza Que necesito Para ser un fiel Discípulo tuyo Amén Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven a mí, yo estoy aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven a mí, yo estoy aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Amén